Bien, ahora vamos a instalar Twinmotion, para ello vamos a escribir en Google Twinmotion, ahí está, y vamos a ingresar a la página oficial de esta aplicación, le damos clic Como muchos ya saben, esta herramienta te permite hacer recorridos 3D de una forma muy muy fácil Para ello vamos a ir aquí en la sección de Download and Try Bajamos un poco y vamos a ver los tipos de licencia que están disponibles, que por cierto son gratuitos Tenemos el Free Trial y el Educational License Vamos a utilizar la licencia educacional, que cuesta 0 Y ya cuando hagas trabajos comerciales, por ahí puedes obtener esta versión Que es básicamente para las personas que hacen juegos En este caso no, vamos a trabajar con la Educacional Le damos clic en Download Now y nos va a pedir que ingresemos con una cuenta de Epic Así es que si no tienes una cuenta, puedes crearte aquí dándole clic en Sign Up Y aquí podemos registrar alguna de estas cuentas, ya sea Facebook, sea Google Voy a darle clic en Google y voy a escoger algunas de mis cuentas, por ejemplo Guido Mesa Bien, vincular a una nueva cuenta, ahí colocas tu fecha de nacimiento Le damos continuar Le damos continuar Ingresas tu país, tus datos, nombre en pantalla Voy a ponerle ahí descarga.melamin Y le damos clic aquí donde dice he leído y estoy de acuerdo Le damos continuar Te va a llegar a tu correo de descarga un código Voy a ingresar entonces Y listo, ya tenemos la cuenta activa Ahora si cierro esto, regresamos al Twinmotion Busco otra vez en Google, ingreso al primer enlace, le doy Download Fíjense que ya carga mi perfil Así es que voy a darle otra vez en Educacional License Download Now Y aquí tenemos dos versiones disponibles para Windows o para Mac Bajamos un poco y le vamos a dar clic acá donde dice Download Launcher Picamos Picamos nuevamente en el instalador En este caso ya lo tengo instalado Así es que ustedes le dan siguiente, siguiente, siguiente Ahí está el Epic Launcher Te va a cargar esta pantallita Recuerda ingresar con tu cuenta Voy a ingresar otra vez con mi cuenta Listo, ahora si abres nuevamente la aplicación de Epic Launcher Y te va a cargar esta pantalla principal Donde aquí en la parte final está el Twinmotion Le picas ahí Y aquí tú puedes instalar cualquiera de las versiones En este caso puedes instalar la última versión que es la 23.1.2 Le das clic en instalar Y simplemente hay que esperar Una vez que termina de esperar De instalarse Te va a aparecer así, iniciar Le picas en iniciar Y ya el Twinmotion va a cargar Aquí lo tenemos Esta es la pantalla principal Voy a cerrar Y ya tenemos activo el Twinmotion Para poder hacer nuestros renders Muy bien, recuerden que este video Llega gracias a Melamina 3D Si te ha gustado Pícale ahí en el corazoncito Y compártelo con tus colegas y compañeros Para que todos formemos una comunidad Y sigamos creciendo En este tema del render Súper, súper realista ¡Gracias! ¡Gracias!